¡Aplausos! Ángel del cielo, no hay más que temer Y hoy por tu amor siempre me vas a tener Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy La fuerza mayor está en el amor, es interior La meta es darlo, preferas mostrarlo sin razón Con el corazón Yo prometo que te cuidaré y para amarte solo viviré Cuando triste estés, ahí estaré Con este inmenso amor que yo siento por ti Y nunca llorarás, tú serás lo único La fuerza mayor está en el amor, es interior La meta es darlo, te verás mostrarlo sin razón Con el corazón Amar es comprensión Estar completo el corazón Es besarnos, perdonarnos Es un tesoro, un gran regalo Solo importa tu amor, dámelo Aquí estoy La vuelta mayor Está en el amor Es intervión La meta está donde verás los alojos En el corazón La fuerza mayor Es intervión La meta está donde verás los alojos Sin favor Con el corazón La meta está donde verás los alojos Gracias 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 Gracias